Se hace una polémica de lo que no es, pero por ejemplo, si tú llevas los camellos adecuados a cualquier cabalgata y eso no tiene por qué pasar nada. Estas son las declaraciones de Toño Morales, un camellero profesional que defiende la presencia de los dromedarios en las cabalgatas tradicionales de los Reyes Magos en clara defensa a las denuncias realizadas por Nueva Canarias. Estos profesionales consideran que el camello es un animal de carga o trabajo, por lo que entienden que no sufren cuando están en esta clase de desfiles. Es su trabajo, sufrir, sufrir no, porque ellos están acostumbrados a trabajar, a cargar su peso y es un animal de trabajo que lo ha hecho toda la vida, me parece que no sufre. Toño va más allá y asegura con rotundidad que las condiciones de vida de los camellos actualmente son mucho mejores que cuando se dedicaban a las labores del campo lanzaroteño. Mire cómo vivían los camellos antiguamente en el campo donde trabajaban de sol a sol y en las condiciones que vivían, las cuadras que tenían o las gallenías que se llamaban antiguamente y las que ves ahora o las que ven ahora es una diferencia abismal. Recordar que no es la primera vez que colectivos animalistas critican o denuncian el trato de estos animales en actos dedicados al turismo o a las fiestas.